Cumplió 15 años Eran sus ojos negros traidores y lastimaban como un puñal Y los sargentos restauradores le dedicaban este cantar Cuida la vida del que te quiera porque cien dagas lo buscarán Por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat Bajo el rebozo rojo sangriento los labios de ella reían más Y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar Por tus amores de Goyaría hasta el porteño más federal Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal La daga roja de sus cien duelos, la mazorquera de Montserrat Llena de sangre mientras moría cayó una estampa dentro de su chal En el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar Estas palabras roncas y olorquera solo a ti amaba y al expirar Besó en la estampa la falla de rosas la mazorquera de Montserrat Estas palabras roncas y olorquera de Montserrat